¡Tamborero! 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 ¡Tamborito, tamborero! ¡Vamos, tamborero! ¡Ay, no bailo, y luego se lo toco más! ¡Tamborero! ¡Ay, no bailo, y luego se lo toco más! ¡Tamborero! 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 Bueno, este es un homenaje para el maestro, el bolacho maestro Que a ritmo de bachernas tamañas, cantamos su canción Para que lo pongan en Gaira, en Bastila, Pestadito y Mamacó Y en toda Colombia, ¡que viva la guacherna Samaria! ¡Ay, mi tamborito de ceiba! ¡Tamborito tamborero! ¡Ay, mira, que sin tu dinero! ¡Tamborito tamborero! ¡Fueres, mira, compañero! ¡Tamborito tamborero! ¡Es que te da consuelo! ¡Tamborito tamborero! ¡Que te va a estar acá y ven! ¡Tamborito tamborero! ¡Para que no se te olvide! ¡Tamborito tamborero! ¡Ay, mira, un bollín! ¡Yee!